para mí y para yo baja, baja, todo grito, grito, ahí le digo todo ay, se me está bestia de mi novia está perdido están arriba sí, porque esto está aquí peligroso arriba son los últimos que quedan acá está con palera sí ya lo vi ya lo vi, para arriba podemos darnos la vuelta para acá, eh muerto 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 eso es un carro este es el último no, quedan dos muerto no lo maten, no lo maten ahora sí muerto muerto jajajajaja me quedo épico eso yo pensaba que eso no es un carro eso no es un carro jajajajaja no lo maten